Bueno, pues estamos en un correote atropello que se llama Runners Centornos 2 No, 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 2, 2 Tu demon, móvete A ver si tengo el débil demon Y no lo sabía Vale, subimos Adiós, leuron El euro Se viene Vale, a ver, le he pasado al perno ¿Cuántos quedamos? ¿Quedamos? Un, dos, tres, cuatro, cinco vivos Ahora que todos están detrás nuestra ¿Soy youtuber? ¿No? Sí, no, no soy ¿Qué soy? Tira, tira Tira bollo Tira bollo Ah, tira Tira, tío Tira, me voy a tirar Pa' chiquitos He chiquito la calzada Vale, el chiquito va, el chiquito va, eh ¡Chiquito! Yo uno a tu sesión Vale Luego vamos a comer, luego me ve Luego va tarde Sí GG, eh, GG Yo estoy aburrido en jugar el tanque O tirarte a jugar la mierda esta Vale, vale, buena, 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 buena Adiós No, Gera, tío Eras mi ídolo Y vosotros por matarlo A la, liadita Liadita el cochecito Vamos, seguimos, seguimos No te vayas No te vayas de la mierda esa No, no Vamos Siguiente fase pasada Madre mía el cochecito Que se vuelca ¿Voy aquí para el rojo o el azul? El azul Me pone aquí Bueno, el rojo, el rojo, el rojo Me pone el rojo aquí Pero ese es el azul Ese es el azul, sí Es el azul Yo soy el equipo no ve el 99 Vale, te vayas con el rojo Joder, porque me dice que la Me saqué Tengo tres discos en la mano Y me saqué en los tres Ala, japa Dios va A venir aquí Necesito muchísima ayuda Lo que estés ¿Qué dice? No se mueve, tío Ahora mismo Voy a comer Voy a comer Voy a comer algo Vale Una mujer que tengo la tira Uy, te voy a tener que comer algo yo también Demon muerto Ya Ya Bueno GG's, eh, GG's GG's Corre No 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 No, tío Casi Casi, eh, casi la lío Buena, buena No estoy bien Mira, hay un tío que no se mueve Expulsado Ven Tu casa A ver Jugador Abú Madre mía Como estoy Abú 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 Este Expulsado Si no te mueves Está expulsado Este es el GTA ¿Se ha unido alguien? Joder, cuando se ha unido Se une alguien más Para que no se vaya Eh Ponga tres Polvo a ver prohibido Polvo Con privado Y Ha subido alguien Y lo ha revintado Pero lo he revintado Yo no lo he querido ver Pues ahí es lo que va a pasar La gente que va a ver el vídeo También lo sabría Lo que va a pasar O expulsado O revintado Contra las manos Reventado Te va a salir Porque yo voy a ir encontrándome ya No, no me lo va a salir aún Pero ya está dentro Dentro Con privado En 90% Es que eso siempre está ahí 90% 90% 90% 90% Al final Hasta ahí Ya estoy ¿Qué haces? ¿Y eso con un teléfono móvil? Pues pon Únete a la sesión mía ¿Y eso con un iPhone? No, no, no Que conduzco yo loquetes Si no te vas aquí Usted es un payaso al lado mío Quita payaso Me estás persiguiendo con el hacha Venga va A la verga Dios payaso Hacho ¿Por qué todos los payosos Que están aquí En esta sesión Siempre van a por mí? Putos payasos de mierda Que pendigües Que has pasado de moda Eh Ah mira Aquí hay doble Aquí sí que se puede Deshacer bismes No tío Voy a escapar Voy a salvar Sí, voy a salvar Porque Uy amigo A lo mejor no he ido contigo Aunque es aire Hombre Acabo de expulsar a uno Creo Eh Sí Acabo de expulsar a uno Hijo de su pinche Mada verga Tío Me lo he liado Me voy a poner un zoom Ahora vengo Vale Ay No me ha dado tiempo Juan RM Está modo espectador Ahora Vale Hostias Voy a intentar Pasar por aquí Eh 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 Pum Sí, sí, sí No tío Ya se lo han pasado Hostias Sí, sí Se acaba de pasar No, no la tengo tampoco Adiós Asqueroso Tío Me ha reventado Qué cerdo tío Me ha reventado Me ha reventado Primera El cloquete Sí Gracias tú De quema Oh Qué rica A la japa Madre mía ¿Me oyes? ¿Se oye? Un tanque y un caza ¿Se oye? Sí, sí Puto man Porque el golpe Que se jodió ayer Un poco me va a caer En el váter Ah 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 Me he reventado ¿Y eso no habla inglés? Claro Pero si es un gato Pero si es retrasado No sé Pero sea su idioma No sé En mi equipo Creo Sí, sí, sí Porque acabo de escuchar A uno Porque estaba No se movía O se ha ido O lo he expulsado Y es lo que lo he expulsado No se movía Llego al carrer Si no te mueves Hala Hace papadas Hay blast Tiene papadas Hala Veo encima Del Del cogen rosa De mi hermana ¿Tú qué eres? Corredor O hace entorno Corredor Resistir a la tuya Cabeza Venga ¿Qué pasó? Voy a coger una, ¿vale? Mira, voy a coger las dos No sé si voy a hacer Con trampitas esta, ¿eh? ¿Cómo te lo pegas? Ya Soy Jinson Parte 2 Parte 6 Manco Buena, buena Me pinta No, si está aquí el hombre blanco El hombre blanco El hombre blanco El hombre blanco El pepeano se ha muerto El papda Vas tú, bollo, amigo Vas tú Cabeza Vale, voy a hacer No, mató El hombre invisible No, mató Venga, me voy A la Joppa A la Joppa A la Joppa A la Joppa Tengo el conjunto de vienes de parte 8 también Si me lo pongo Vale Mira, es de parte 6 Y el parte 8 es este Mira, es de parte 8 Oh, mola Si, si, clavadito Que, es de la parte Ah, señorito Ale, vapor La parte 6 Que tiene la camiseta verde Y los guantes amarillos Y el de la parte 8 Que es todo negro Eh, ¿dónde vas? Ese hombre es más manco Y no se puede Es más manco de su casa Eh, no está haciendo Hostia, cuidado Esta es tuya ¡Ah! ¡Qué susto! ¡Ah, man! ¡Alejao, Paul! ¿Cómo se diga? Vamos, levántate, zombie De cojonero ¡Vamos, muerto! ¡Hala! Al carrer ¡No, venga! Vale, para acá, para acá ¡Epa! ¡Ah, man! Lugo Te juro que te voy a tu casa Y te rasgo la garganta Yo me quedo de llego así Te invito a que sí No, nada que te he dicho ¡Uh! No, nada que te he dicho Cuidado, ¿no? ¡Eh! ¡Venga! No, no se le ha liado Ni al trato Vale, bueno, bueno Se le han dado ¡Uuuh! Mierda Casi la hago ¡Hijo de verga! ¡Casi la hago! ¡Hijo de verga! ¡Hijo de su puta madre! ¡Puto maricón con cara de verde! Es, tío, que Que vamos 3-0 perdiendo Creo, ¿eh? Creo O sea, que hay ganar Todo viene Bien, bien, bien Seguro que no Que sea nuestro equipo, por favor De Lord en alto Alcina Es nivel 161 Flipante Que fuera con nosotros Un caballero Cometí uno Casi inmutable Encima En la cama Ahí, el lunes Me traigo la tarde A mi colegio ¡Eh! La hechiza de ver Ahí Vale Eh, yo me voy a coger Un cochil Un cochicito Naranja No, me la he quitado No, no, me la he quitado Quita Yo naranja, va No, no, no Estás aquí, no Tú no lo has hecho Tú estás en la otra ¡Ala, va! ¿Es el de rojo? Ah, no, ese El que te he dado El que te ha dio ¡Eeeeh! Venga Uno muerto Ah, no Ha matado al Euron Pero yo también le he dado, eh Pero el de la parte 8 No tiene el que si marino azul El que es mi o negro Un poco así, sí Sí, un poco marino azul Negro o azulado Como el coche que tengo Sí Lo he visto antes Ahí ¡Ala, Javar! ¡Toma! Y te mate, ¿verdad? Ah, no No Sí, vivo, muerto Me lo ha matado, ¿no? Hijo de verga Nada, que pase uno Yo te mato Ah, sí, lo he matado yo Ah, pues sí Han abisonado a... Vamos a ver si es hombre A X, D, D ¡Ay, que casi! ¡No! ¡No te caigas! Se ha caído Yo creo que es virgen Andrés es virgen No lo mates, que la bajas mía Ya somos un colo O le das, le tiras y... Jason, yo Jason ¡Ah! Jason, tanto Jason no hacía a mí Andrés quiere virginar ¿Ha perdido la anal o la de la polla? Pues no sé La... La virginaral así existe No, se me ha pasado, tío Mi novia ha perdido las dos Conmigo Ah, no sé Si la droga me ha hecho reaccionar Nada Eh, no, no, no Ha caído, ha caído, ha caído Ha caído, y... No, no... No, está aquí, está aquí abajo Sí, 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 ha caído No, 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 no... Está aquí abajo, ¿no? No, tío Está con un caza Ah, no, 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 no... ¿Qué? ¿Algo, no, 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 no... . Venga, hasta luego Hola, amigo, ¿qué tal? ¿Te vas a la vida? No puedo tirar el modo pasivo ¿Sí? El modo pasivo no te mata Corre, sí, no te mata, no puedes utilizarlo ¡Hala! La mo... La bococchi ese, te juro que ve a tu dos ¡Ama que viene! ¡Uy! ¿Dónde vas tú? El platinillo ese ¡Uf, que me ha reventado! Pensaba que me iba a dar como he girado No me iba a dar Las quiero, se me ha dado Va, va, aguantáis uno, por lo menos Tú vete, vete, Lerón, vete, vete, vete Tú vete, por favor No, tío, no se puede Va, por lo menos uno Tiene que aguantar tres minutos No, tío, ha matado uno ya Falta, va, Lerón, confío en ti Cuidado No, tío Vale, tres minutos, tres minutos, espera Buena, buena, buena Te has salvado, te has salvado Vale ¿Tú ves que me necesito el parque nueve? Sí, eso todas ¡No! Cuidado ¡Corre! ¡Cuánto bien! ¡Corre, corre, corre! Vale, ya Vale, bien, 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 bien Lo que te 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 Yo lo voy a ver El otro está aguantando, eh Que flipas, de verdad Mmm, que revelación Vamos, vamos Papadda O papda, papda He fucked up Pap, papda Pap, papda 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 Yo tengo una máscara llena, eso La foto que te enseñé Sí La foto que te enseñé El mando, eso lo tengo yo Y la máscara también la tengo ¡Mierda! Me la acabo de reventar ¡No, tío! No, tío No, tío No vamos a ganar ni una Bueno Revancha, revancha Yo no digo nunca que no Revancha Quien gane, gana Buah Soy venida del 157 No es No es uno y uno Uno y uno No, no, no Quien gana ahora, gana Porque vamos a hacer revancha Quien gana, gana Ya, sí Yo no me doy por vencido Yo no me doy por vencido Yo voy a por todo Y voy contigo o creo Ah, no No sé Mira Le hemos dado algo Al like o no Jaja El video no le da Eh, yo creo el último Yo creo el último Me gusta la roda Nivel 93 10 pájaras de uno, eh Eh, eh Eso es bueno Eso es ha ido ¿Qué hace la gente? Al modo online Al modo libre Bueno Siguiente y vos Por paliza lo repetimos Es que hay gente como yo Pensando Quiero ganar Quiero ganar Y quien gana ahora gana Es que hemos Hemos perdido 0-4 4-0 Hemos perdido Porque yo lo he visto Yo Tenemos un 0 Bueno, nada, nada Luego 3-0 Y hay dos Y pose No, tío Los vitriones siguen siendo el mismo 4 rondas Buena, buena Se ha ido uno Se ha ido uno ¿En verdad esta canción? ¿Cuál? Esta La play Eh, no, no Con armas no Con armas no Pikachu Con armas no, tío Con machete Con machete Con motosierra No, vale, vale Ya está, ya está Sin armas, sin armas Vale Papa, ulti El nivel más toqueado aquí Es el nivel De De La monkey El segundo Es el nivel De Los De Atom A 161 Después fue yo Después quien va Después vas tú Puede ser Sí Vale Ya Tío A ver Si estás uniendo gente Dale ya Cabeza rata De mierda Va, que has unido La siguiente, tío Dale ya, ratón ¿Te gusta el queso? Mira, Hugo, Feio y Leuron Esos son los de antes Va, tío Que se mueve ya Ah, que quiere que seamos 10 Pasar 5 y 5 Claro Va, dale ya Que le des Bájalo Dale Vale Según uno Bien 10, eh Te lo he dicho Disponía a partir El nivel 1 Al cuando Es el nivel 0 Es que el 28 Es que el aquí 28 Es que el 42 El, eh El anfitrión Bastante malo Mira, nivel 53 Nivel 40 74 28 No, 23 Si soy yo Jaja Tío, pero El rock Mínate ya Nivel 100 Vale, es unido Pero se está uniendo otro Si pone la crew Se está uniendo ¿No? ¿O no? O yo que sé Diego, todo Diego Diego Gil 2001 Diego Mono Diego Skrub Diego Otro 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 Los que están invitados Son dos Diego No, no Que sensual Tengo la máscara Jinson al lado mía Está más dura Que mi Polla La tercera foto Ya salió con el mando Lo tengo ahí Si Y el mando Ese de mi hermano No me lo quieres dar Hijo puta Oye, no, está Está, está Está, está De una amiga La dormida Jinson Que tú ¿Qué quieres dar ya? Cabeza putero Hijo puta Venga Un turraza De gitana Un euro se une Luri Juega a minecraft ¿Verdad? El señor juega a minecraft Joder Nivel 7 Eh Se ha unido Mira el nivel 7 Jokey Rock Ya está bien ¿No? Es que no No le voy a dar No le voy a dar No le voy a dar No crees que Estaremos todos un viejo Mira Yo me voy a ir al móvil Voy a ir al móvil Un rato Espera cuando lo ve Pon porno De verdad Tío, dale Ya va Está uniendo uno No puede No puede porque Se está uniendo uno Es que no se une nunca ¿O te vas? Cabeza printfoy ¿O te vas? No, pues yo me voy a ir No, pues uno que se va Obviamente Es que se va a ir Uno al final Una pierda Hay una patata Hay una pierda Papauten Un momento Ah, estoy mastigando Una piedra Que asco No le voy a matar Una piedra A mí Que hago eso Que voy a demandar Voy a demandar Carrafú Se ha ido el anfitrión Ah, Rafael Rafaelito Rafaelito Rafa Benítez No, se va a todo el mundo No, no Ahora somos cuatro Anfitrión Vete Así que voy a ser yo Y expulso Aquí el rojo Hombre, sonido Por fin Tres contra dos Madre mierda Finales Eran diez O así Veo contigo Con Rafaelito Vaya cara Que tienen Gilrock Míralo Mira Atento a lo que hago Atento a lo que hago Tío Amor de la mano Tío Tengo un guante blanco Y un negro Que los tres Tengo un guante negro Y son parte ocho Y usted así Ah, una porra Mira este La polla de un caballo Es que A mí me gusta La barba del bigote Que tengo Me gusta mucho ¿Te gusta la polla de caballo? No Andrés sí Tira Yo que soy Jason Tira Tengo cojones a bajar Y no tengo cojones Toma Tengo un par de pelotas Toma Pelotas Tengo más pelotas Que vosotros Oye que yo digo A eso Bajar Oh, para acá Sube puya A la haba Ay que no Hay papito Casi Pero no Venga Rafaelito Que tú es el crack Bien Rafa Benítez Buenos días Amigo Vas Vas a tu primero Voy yo Digo a ese Del coche Deja Sube vídeo ¡Hala, hora, hora! ¡Hala, hora, hora! Sí, sí, ahora, hora No tira, no tira No tira, no tira No tira, no tira Quedao, quedao, quedao Manco está en su casa Corre, Borgis Venga Malo es Pa' acá, cochecito Cochecito Por la tira Cuidao No, tranquilo No me da Voy yo Oh, la, la Venga Uy Manco está en su casa Vamos, vamos, Borgis Viene, viene, viene uno No No Viene uno Viene uno Eh, se me da en banco Viene un poco Tiene retraso Ah, chas, si es nivel 194, nivel 7, como te voy a contar, 7, vamos jugando Qué fácil Nivel 7, claro, Rafa, esto va Eh, 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 amigo, amigo, tranquila Vale, venga, no lo hemos pasado todo de ahí No tiene fe Armas, armas Que son quitar armas A ver, a ver Esto para Esto para Esto para Esto para Muerto Uno muerto Si que te dejo la baja La otra baja Sí, estoy aquí La baja A la Y eso con un tanque Sube, puta Si que le detengo Ahí, boom Y eso es mi fan Soy su fan De la vida O sea, cosa que me da por cada icono del horror Esto porque tengo Y eso fuerte es, pero sobrenatural no es Sobrenatural es cuando un personaje no puede morir Y eso es un fénix Es lo que un fénix ¿Qué crees? Es resucita, es muero Pero va resucitando Nada, postre Hasta como si tiene un esqueleto ¿Pero ese tío por ella o qué? ¿Dónde está? Hombre, yo le voy a entrar Ah, está aquí Mierda No le he dado Entonces hace que ha muerto Yo eso ya sería un esqueleto No le da ya Y ya el esqueleto ¡Qué! ¡He salido! ¡He salido del coche! ¡Ah, vaya! ¡Deja, deja, deja! ¡Lo dejamos! Vale, vale A ver, cago Esto no ocurre nada Yo, mira, me salgo fuera ¡Cuidado! ¡Cuidado detrás! ¡Venga! ¡No controlo bien! ¡Cuidado controlo bien! Es muy fácil, eh Ya te lo he dicho Es muy, muy, muy fácil ¿Son algo más? No, vale Perfecto El Rafaelito es un poco malo, eh Con lo que... Es que él se la ha jugado, en verdad No lo he... Se la ha jugado entonces La he tocado bien Es que se ha sacrificado por nosotros ¿Para qué no me voy a entrar? ¿Para qué no me voy a entrar? En este entorno Pero en este entorno los dos, ¿no? En este entorno los dos ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasó ahí anoche? ¿Qué? ¿Cuándo pasaba aquí a mi pastorema y a la perra y a un yonsai? ¿Qué? Que el... Que el puto pastorema casi vio a la perra Es el más grande que eso Y es un yonsai Va Va, hijos míos Mira, Franco ¿Qué viene? Mira, uno muerto ¡Hala! ¡Qué liada! Mira, el coche es como mi máscara Está resucitado Resucitado Toma, muerto ¡Hala! No, está muerto ¿No? No, sí Yo le he dado No, no, no Ah, resucitado Y me caigo Resucitado Eso no vale, tío ¡Hala! ¡Habar! ¡Wiii! ¡Ah! ¡Ah! No, 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 no ¿Habéis visto como esto es mucho más fácil? ¡Hala! A ver qué es el ganador Desempate 2-0, ¿eh? 2-0 ya No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Qué quiere eso? ¿Ese droga? ¿Ese droga? Psicopata, tío Y mata perro Jaja Jaja No Real es sin... Es muy fácil esta partida, ¿eh? Esta parte Esa rondita En verdad es en un perro Yo te aparte doy Y en verdad no es un perro Es un... Es un peruche Que lo pone ahí En verdad no es un perro No, ya veo que no veo yo No hay un perro Tira al sobrano No, pero que en la película La película entera Y sale la chica Con su novio Y el perro sale blanco ¿Eh? ¿El perro blanco Que está ahí muerto? ¿O no es? Ah, que no es un perro Eso es un gato Es que el pobre De la crítica Está en detrás El perro aparece En la final de la película Cuando Oh, bueno Con la mierda La ha dado No, no la ha dado ¿Qué dices? Que se cae Ah Y en la parte 3 Si yo no lo mate Ayer se lo mata con el hacha ¿No? En la parte 3 Si Pero por qué la parte 4 No es un zombie Y no se ve la carne Y todo eso Pues no lo sé O eso Se hizo el muerto O eso O está inconsciente Va subiendo Bueno, no lo he dicho Bueno lo decías amigo Vale Que vamos nosotros ¿Qué pasa? Porque me quieres Se ha ido 1 Ataca 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 Coche rata Mira Es tonto y no se puede Y se ha ido Es hasta E Esto es más fácil Así si ganamos pasta Vamos a partir piernas A dos contra uno va A quien gana Igual nos pasamos uno al otro tipo No tío la nota Rafalito Si Bueno nos pasamos a otro equipo Porque creo que no Me hago ayuda para otro equipo No te jodes No que era por si se pasaba a alguien Por si iba a alguien a otro equipo Igual se va a Rafalito O nadie O yo Imagina 8 contra 1 ¿Tú estás no? Que guapo que soy Si, estás por aquí ¿Somos 3 o 2? Si ahora es negro Jason Tienes que voy a tener al más grande 3 contra 1 No, no Hostia pobrecito Baca, cabeza Wilty Baca Cala pene Pobrecito No quiero matar Es un nivel 100 Muy bajo Si fuera el nivel 400 y pico O 1000 Borde a ver es que su nivel 8 vamos tu puedes te lo pasas te lo pasaras pasaras le han bien al su estilo de amistad que ha venido pobre tranquilo que no le he dado eeeh se ha recicidado claro, me ha visto ostia alemán turco mira si tiene en mortal kombat tambien el tambien lo tiene bueno por este video de hoy al final he ganado 1-1 me da igual era la victoria si tienes mas por el video nos vemos en el siguiente video adios